¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es 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 la Universidad de Madrid? Y bueno, entonces, como uno ya está en el ámbito, conoce un poco de la temática, sabe de qué se trata, así que no, miedos no, ninguno, al contrario. Y bueno, yo creo que nos corresponde como futuros promotores de la salud dar el ejemplo y empezar por nosotros mismos e invitar a más gente. Gracias. 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 Gracias.